Ahora es subir una imagen y poderla linkear. ¿Cómo hacemos esto? Activamos la edición. Una vez activada la edición, vamos a añadir una actividad a un recurso. Vamos a elegir una etiqueta. Ponemos agregar. Seleccionamos una imagen. Vamos a buscarlo al repositorio. Elegimos esta, por ejemplo. Abrimos. La subimos. Una vez que subió, clickeamos la descripción no es necesaria y guardamos. Guardar. Una vez que se subió la imagen, seleccionamos la imagen, haciéndole un clic arriba de la imagen y vamos a linkearla. Usamos este botón, que es para linkear. Una vez que se abre esta pestaña, colocamos el link donde queremos mandar la imagen. Yo, por ejemplo, tenía elegido esto. A Google. Pongo abrir en una nueva ventana. Crear enlace. Una vez que se crea, guardamos los cambios. Esperamos que se guarde. Allá tenemos la imagen. Desactivamos la edición para ver cómo se ve. Tenemos la imagen. Pinchamos arriba de la imagen. Y, como ven, nos linkea a la pantalla de Google que había elegido yo. Pues, primero. Vamos a Ministra. Vamos a ver. Vamos a ver. No.